Uno de los personajes más famosos de lo que viene del año es sin duda y la mujer que no se da como. Se trata de Miriam Yamilez quien logró su cometido y ahora se encuentra en Estados Unidos, aunque eso no la hace inmune a continuar recibiendo toda clase de críticas, como ocurrió hace poco cuando subió una fotografía en la que enseñaba sus encantos. Varios cibernautas lograron dar con una cuenta de Instagram que presuntamente pertenece a la migrante, por lo que aprovecharon el material para atundirle con una serie de comentarios negativos y llamarla hasta corriente. En la publicación que fue compartida el 12 de septiembre de este año, Miriam colocó dos imágenes en las que aparece posando con un vestido negro bastante escotado que deja poco a la imaginación. Lijos de ganars los campitos del público. Hasta el momento no se ha verificado que la cuenta es oficialmente de Miriam, pero los usuarios no pierden el dedo del renglón para seguir molestando a la mujer que insultó el taco de frijol al compararlo con lo que comen los cerdos. Con información de Milenio, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.